Con fundamento en lo que dispone el artículo 111 de la acción de la acción del Código número 177 electoral, para el Estado de Veracruz damos inicio a esta sesión. Concurre la misma ciudadano Rafael Roa Morales, en su carácter del Secretario Ejecutivo del Departamento Público del Estado Electoral del Estado de Veracruz, cumpliendo como Secretario del Consejo General. Don Secretario, pase lista de asistencia y verifique si es como para asesinar. Presidente, lista de asistencia, sesión seminaria, 6 de mayo de 2016, 14 de 15 horas. Consejera electoral, ¿qué va a la gente? ¿Se queda? Presente. Consejera electoral, ¿qué va a la gente? Consejera electoral, ¿con los mil más tardes? Presente. Consejera electoral, ¿cuál es la gente? Presente. Consejera electoral, ¿con el vuelo de la acción del Código? Presente. Consejera electoral, ¿cuál es la gente? Presente. Presente. Consejera electoral, ¿cuál es la gente? José Alejandro Bonilla, ¿cuál es la gente? Presente. Representante de los partidos políticos. Partido de la acción nacional, Tierra Castillo-Evila. Presente. Partido revolucionario institucional, Alejandro Sánchez-Evila. Presente. Partido de la revolución democrática, Fede y Marco Obrador. Presente. Partido de trabajo, Felicenio, Ailá Castillo. Presente. Partido de la revolución democrática, Fede y Marco Obrador. Presente. Partido de la revolución democrática, Fede y Marco Obrador. Movimiento ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales. Presente. Partido de nueva alianza, Gonzalo de Jesús Ibaias-Arendaño. Presente. Ante, 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 Ante y el de la voz secretario y el de la voz secretario hay una asistencia de vicios integrantes del comisario general pero que hay forma de asesinarse a la presidencia integrantes de esta manera colegiados se declara instalada esta sección extraordinaria convocada para esta hoya fecha conforme a los expuestos coordinativos que hacen mejorar con el inciso B y 20 dólares 1 y 2 del reglamento de decisiones del consejo general del organismo público local y electoral del estado de Veracruz continúen con la sesión señor secretario señor presidente en el público se refiere a la lectura y aprobación de su caso del proyecto de orden del día en cuanto a los nuevos integrantes de este consejo con su atención de una patria en la línea proyecto de orden del día 1 la lectura y aprobación de su caso del proyecto de orden del día 2 proyecto de acuerdo del consejo general del organismo público local y electoral del estado de Veracruz por el que se resuelve sobre la solitud del registro secretario de la fórmula que formada por las ciudadanas que vienen Magdalena González Cruz y Adriana González Patricio aspirantes a tendencia independiente al cargo diputada y diputada por el distrito 7 con la cera de la fórmula de la torre para el proceso electoral 2015 2016 señor presidente del proyecto del proyecto de orden del día gracias señor secretario señoras y señores y señores y señores del consejo general que se van a considerar el proyecto de orden del día señor secretario consulte en votación su aprobación se consulta a las consejeras y consejeros electorales y se aprueba el proyecto de orden del día se aprueba señor presidente de orden del día de la presente sesión si me permite señor presidente con fundamento a lo dispuesto con los artículos 12 en el número 1 inciso 3 del consejo general me permito solicitar su autorización para que se consiga la expresión de la lectura de los documentos relativos a los pocos del orden del día de la presentación los cuales han sido previamente circulados integrantes del consejo general le está en su consideración la solicitud de dispensa presentada por el señor secretario consulte en votación su aprobación señor secretario se consulta a las consejeras y consejeros electorales y se aprueba la discusión de la lectura de los documentos relativos a los puntos de orden del día de la presente sesión que han sido previamente circulados respecto a la afirmativa de la señora secretaria se aprueba con la denominación al presidente la discusión de la lectura de los documentos de orden del día de la presente sesión señor secretario proceda con el siguiente punto por favor a las 1440 sociares representantes del partido que organizamos la cura de los documentos señor presidente el punto siguiente se refiere al proyecto de acuerdo a la función general del organismo público local electoral del estado de la cruz por el que se disuelve sobre la solitud del registro subjetorio de la reforma conformada por las ciudadanas María Magdalena Usar Plus y Adriana González Patricio aspirantes a caminadas independientes al cargo de diputados por el principio del mayor relativo por el distinto 7 convencer a la ciudad de la torre para el proceso electoral 2016 señoras y señores consejeros electorales permanente de los partidos políticos con fundamento del artículo 26 numeral 2 del reglamento de sesiones del consejo general se abre lista de oradores para que necesite el uso de la palabra señor secretario voy a instruir a los miembros del consejo general que soliciten el uso de la voz señor presidente no hay oradores para este punto señor secretario consulta en votación y aprueba el proyecto de acuerdo se consulta a las consejeras y consejeros electorales sobre el proyecto de acuerdo del consejo general del ordenamiento público local electoral del estado de la cruz por el que se resuelve sobre la solicitud de la forma conformada por la ciudad María Magdalena Buczar Cruz y Adriana González Patricio aspirante a candidatos independientes al cargo de diputados por el principio de mayoría relativa por el distinto 7 con cabecera de la ciudad de Martínez de la torre para el proceso electoral 2015-2016 los que sean por la afirmativa cita se aprueba por la amigua señor presidente el proyecto de acuerdo que se acaba de cemeter en consideración de este ordenamiento policial señor secretario procede con el siguiente punto por favor señor presidente señor presidente señor presidente señoras y señores consejeros electorales representando a los partidos políticos no hay otro asunto que tratar agradezco a ustedes su presencia y siendo las 14 horas con 44 minutos el día 6 de mayo del curso se levanta la sesión gracias a todos señoras y señores la sesión la sesión Gracias por ver el video.